La Dimensión Espejo Lo que sucede aquí no afecta al mundo real Usamos la Dimensión Espejo para entrenar, vigilar y a veces contener amenazas Quiero proteger la gema ¿No querrás quedarte aquí sin tener tu anillo? No, no, un segundo, ¿qué amenazas hay? Saber del multiverso infinito incluye sus peligros infinitos ¿Y si te contara cada detalle que aún no te han dicho escaparías a ti? ¿Alterar las probabilidades de la continuidad está prohibido? Yo solo hice exactamente lo que decía el libro ¿Y el libro que decía respecto a los riesgos de aprender es actual? No lo sé, no he llegado a esa parte Si la manipulación temporal crea desviaciones en el tiempo Causa aperturas dimensionales inestables Paradojas espaciales, buclas temporales ¿Quieres seguir reviviendo el mismo momento una y otra vez para siempre? ¿O no haber existido nunca? Soy el Dr. Stephen Strange Necesito que me acompañe